El Senado argentino rechazó la despenalización del aborto voluntario provocando protestas y festejos en Buenos Aires. Entre los incidentes llegaron a producirse varias detenciones cuando algunos grupos arrojaron palos, piedras y botellas contra la policía. Las fuerzas de seguridad respondieron con chorros de agua y gas pimienta. Ricardo Romero nos cuenta cómo transcurrió esta jornada histórica. Argentina vivió una jornada histórica en la discusión de los derechos de las mujeres porque el aborto legal, seguro y gratuito no pudo consagrarse a partir de una votación de la Cámara de Senadores que rechazó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Recordemos que esta iniciativa había nacido en la Cámara de Diputados, tuvo media sanción en la Cámara Baja y tenía que ser discutida por los senadores en el plenario de comisiones primero y luego en el recinto. Algo que sucedió a lo largo de más de 16 horas con posiciones encontradas a favor y en contra de esta medida y un planteo que han realizado los senadores en los largos discursos que han tenido en este debate de importancia para la sociedad argentina. Debemos decir que en las afueras del Palacio Legislativo ha habido un acompañamiento importantísimo tanto a favor como en contra de esta medida. Algunos, identificados con el pañuelo verde, otros con el celeste, estuvieron siguiendo minuto a minuto a partir de las pantallas gigantes desplegadas en la zona aledaña al Congreso todo lo que estaba sucediendo en esta discusión del Senado. Sobre el final, en el sector vinculado a los pañuelos verdes hubo unos pequeños incidentes con la Policía Federal algunos manifestantes que no representan a la totalidad del colectivo que estaban en ese lugar acompañando la postura a favor del aborto tuvieron enfrentamientos con la Policía, con la Guardia de Infantería hubo gases lacrimógenos y balas de gomas por parte de los efectivos federales y algunas detenciones que se pudieron observar sobre una de las avenidas cercanas al Congreso Argentino. Pero decíamos que el acompañamiento fue pacífico en su mayoría con cánticos por parte de quienes con su pañuelo verde acompañaban una postura y quienes también con su pañuelo celeste expresaban su posición en contra del aborto legal. Escuchamos lo que dijeron, lo que expresaron a partir de esta discusión legislativa. Estamos luchando por esto hace muchos años y la verdad que el movimiento convocó muchísima gente millones de personas estuvieron acá marchando por la ley y la verdad que se rechace es una total lástima, es un retraso para la sociedad totalmente. Me siento orgullosa, bueno, de primera instancia que se haya debatido y por último, bueno, que también que la Argentina se haya despertado y se respete el valor más importante que existe que es la vida. El rechazo sucedió con 38 legisladores y 31 senadores estuvieron a favor del aborto legal. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto no puede ser tratado en este año legislativo, tendrá que esperar al año 2019 para ser presentado, ya sea en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Pero la discusión sobre el aborto está instalada en la sociedad y se pudo ver a partir de las exposiciones que tuvieron los senadores, tanto a favor como en contra de esta medida. Resumimos con dos testimonios lo que sucedió en el largo debate en la Cámara de Senadores. Legalizar el aborto, señora Presidente, es admitir lisa y llanamente el fracaso del Estado. Legalizar el aborto es desentenderse de trabajar para prevenir embarazos adolescentes, para acompañar a la mujer durante el embarazo, para garantizarle que el niño nazca como tiene que nacer, con toda la garantía, para que tenga luego salud, para que tenga educación. Porque creo que tenemos que escuchar más que una cuestión de género a una cuestión generacional. Los pibes, una vez más, los pibes advierten el cambio de época y demandan ser escuchados. Si me quieren saber quiénes fueron los que me hicieron cambiar de opinión, fueron las miles y miles de chicas. Es importante destacar que las cifras oficiales brindadas por el Ministerio de Salud indican que el 18% de las muertes maternas en la República Argentina suceden por abortos clandestinos. El aborto seguirá siendo clandestino en este país sudamericano. Es algo que sucede, según también cifras que acompañaron organizaciones sociales y promete ser discutido quizás en la modificación del Código Penal. Algo que sucederá este año si el Ejecutivo de la Argentina presenta el proyecto que está redactando con especialistas jurídicos.